La idea del proyecto surge a partir de una reivindicación de un proceso hoy quizás histórico para ustedes, no tanto para otros. El proyecto se desarrolló a partir de salidas, visitas guiadas, se reconoció a partir de esas salidas, la Escuela Mecánica del Armado, se visitó la Casa Rosada, se fue a la Plaza de Mayo, lugares comunes que tuvieron que ver con esta historia, que son parte de una postal de la historia que ustedes no vivieron, pero sí vivieron sus papás, sus mamás, las abuelas, los hermanos mayores de ustedes quizás. Es una historia que a lo mejor la descubren hoy, pero aunque quizás hasta nos parece mentira que nos haya pasado. Entonces, sin más palabras, porque creo que lo que tenemos que hacer es regocijarnos con la muestra, voy a presentarles a ustedes un trabajo realizado por chicos de una escuela primaria del Instituto San Martín, de la Escuela Número 33, reitero, a cargo del maestro Walter Auer, quien fue quien tuvo la idea del proyecto. Gracias. 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 Gracias.